Rosa Benito y Chayo Moedano están dispuestas a todo para olvidar y dejar en el pasado las polémicas que se generaron en los últimos tiempos con Rocío Carrasco. Pues, la hija de Rocío Jurado, a través de los documentales emitidos en Telecinco, desveló la verdad oculta de uno de los linajes más importante del país poniendo contra la espada y la pared a más de un familiar de la más grande. Hace apenas unas semanas, la heredera de Amador Moedano detalló para la revista Semana que decidió no mantener contacto con su prima a raíz de las acusaciones que saca a la luz constantemente sobre sus padres, ya que para la cantante, Rocío terminó, desvirtuando la realidad, al hablar fuerte y claro sobre su tormentoso pasado. Asimismo, Rosa Benito, por su parte, también quedó en el centro de la tormenta mediática tras lanzar un polémico mensaje contra Rocío Carrasco a través de su cuenta oficial de Twitter, donde señaló a su sobrina como una mala madre, recibiendo por parte de los internautas muchos comentarios en contra. Tanto es así que la colaboradora decidió restringir su cuenta. En tal contexto, ahora, madre e hija, decidieron tomar cartas en el asunto y alejarse de las polémicas que las convirtieron en las protagonistas de la mayoría de los titulares en los diversos medios de comunicación. Resulta que, Chayo Moedano y Rosa Benito armaron sus maletas y viajaron a los Estados Unidos, sitio donde ambas disfrutan de unos maravillosos días en donde se dejó al descubierto que atrás quedaron los escándalos con Rocío Carrasco. La escapada de Rosa Benito junto a Chayo Moedano se debe a un compromiso profesional de la sobrina de Rocío Jurado ya que ofrecerá un exclusivo concierto este domingo 6 de noviembre en el lujoso restaurante Ascent Hall de Manhattan. Tal y como la misma cantante lo confesó tiempo atrás a la revista Semana, es un recital íntimo, donde voy a tener al público muy cerca. Va a haber una magia que estamos creando hace tiempo. Voy a defender canciones que la gente conoce. Si bien las familiares de Rocío Carrasco se encuentra en los Estados Unidos por cuestiones laborales, no es un impedimento para Rosa Benito y Chayo Moedano de poder disfrutar de las bellezas que ofrece la mágica ciudad de Nueva York, pues la artista a través de su cuenta oficial de Instagram compartió diversas fotografías junto a su madre recorriendo cada rincón de Gran Manzana. Rocío Carrasco se cansó de los rumores y en las últimas entregas de En el nombre de Rocío, decidió hablar fuerte y claro sobre su verdadera relación con Chayo Moedano, dejando más dudas que certezas sobre los motivos que las mantienen distanciadas. Yo no he tenido ningún desencuentro ni ninguna pelea con Chayo, pero ella no se ha portado bien conmigo.